¡Suscríbete al canal! 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 las va a superar, pero moviendo las caderas y caminando con tacones, pero ¿qué creen? Acaba de cancelar su concierto, de posponer su concierto en Israel. Así es que por el rato les platico los detalles en Showbiz. Pues ahorita nos tendrás todos los pormenores de esta información. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, tanto en Twitter como en Instagram, ya saben las dos con R, Yuri Díaz Sierra. Yuri Díaz Sierra, oficial, mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de los tres, yo los voy por acá leyendo. Checa por favor la forma en la que se salvó este hombre de ser atropellado por un taxi fuera de control allá en Chetumal. El vehículo fue impactado por una camioneta y salió disparado hacia una pizzería. El sujeto logró esquivarlo de milagro. Una pasajera y el chofer de la unidad son ayudados por otras personas. Afortunadamente no hubo lesiones graves, pero de puritito milagro, ¿eh? Miren nomás. De puritito milagro. En Puebla, sin capacitación, sin estudios policíacos, bueno, pues ahí la policía comunitaria trabaja como puede para su comunidad. Los llaman policías de barrio. Son elementos que custodian a las 12 juntas auxiliares de Tehuacán. Fueron elegidos por el pueblo policías de aquí de barrio, de barrio, de barrio, son 10 elementos. Policía municipal. Y un policía municipal que se encarga pero solamente salvaguardar la presidencia. El único requisito es llevar un currículum. Muchos no han concluido ni siquiera la secundaria. Tienen entre 20 y 30 años de edad. Están armados, pero carecen de permisos de portación de armas y de la clave única de identificación policial, la CUIP. Un requisito indispensable para garantizar la seguridad en Puebla. No hemos recibido una capacitación así para algún arma de fuego. A nosotros nos paga la gente. Cada familia de las juntas auxiliares aporta 20 pesos a la semana para pagarle a los policías de barrio. En total, cada uno de estos elementos recibe un sueldo de 3 mil pesos mensuales. Nos vimos en la necesidad de reclutarlos para que sean el resguardo y los primeros auxilios de la comunidad. Como van a cuidar la comunidad si no están preparados. En el municipio de Tehuacán había 390 policías. A 260 les están aplicando las pruebas de control de confianza. Así que actualmente la seguridad está en manos de 100 elementos. Y estamos con el temor de que si van a aprobar o no van a aprobar. No es suficiente para el crecimiento que tiene nuestro municipio. Para que las juntas auxiliares pudieran conformar sus grupos de seguridad, el ayuntamiento de Tehuacán creó una comisaría adscrita a seguridad pública del municipio a pesar de ser ilegal. Legalmente no está permitida. ¿Y por qué operan? Bueno, porque yo creo que ellos tienen que ver la manera de cómo tener la seguridad. Ninguna persona puede andar portando armas ni haciendo función de policía. Vamos a verificar cómo está el asunto porque recordemos que nadie puede hacer funciones de policía. Trabajan jornadas de 24 horas por 24 de descanso, sin seguridad social ni prestaciones. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla. No te hizo nada. ¡No se hizo nada! ¡No quieren buscarle ganas! ¡Así quieren que voten por ustedes! ¡Mira cómo están, compañeros! ¡Vimos en un país libre! ¡Vimos en un país libre! ¡Vamos! 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 Pues así fue como guardias del candidato a diputado federal por el Partido Verde, José Abella García, agredieron con un arma a un grupo de ciudadanos allá en Veracruz. Mientras que el candidato se encontraba en un evento, un ciudadano cuestionó la presencia de personas armadas, quienes le respondieron pateándolo y golpeándolo. Después, uno de ellos sacó un arma e incluso cortó cartucho. Los afectados denunciaron esta agresión ante la Fiscalía del Estado. El candidato también interpuso una denuncia argumentando que los guardias fueron los agredidos, pero usted está viendo el video junto conmigo. En Chiapas se cumplen 17 días de la retención de Ramiro González, esposo de Herminda López, síndica municipal de El Bosque. El gobierno estatal mantiene un diálogo con los pobladores para que lo liberen. Exigen que el gobierno pague a las familias 18 millones de pesos, promesa del actual alcalde de la comunidad, Martín Díaz. El gobierno estatal asegura que la integridad de González está asegurada. Rechaza juez federal demanda de Nestora Salgado contra José Antonio Meade por carecer de competencia legal para conocer el asunto. El juez resolvió desechar el litigio en el que la candidata de Morena al Senado acusó al candidato presidencial de difamarla. Yo soy del pueblo, aseguró López Obrador en Amecameca, Estado de México. Luego de comprometerse a ser un guardián del presupuesto y rescatar el campo del abandono, el candidato de Juntos Haremos Historia reiteró que no habrá gasolinazos en caso de llegar a la presidencia. En todo el gobierno no va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta, no vamos a pedir prestado, no va a seguir aumentando la deuda pública y no van a haber gasolinazos. Y José Antonio Meade defiende la ley de seguridad interior. Señaló que es el único mecanismo que puede obligar a los estados a hacer un diagnóstico en materia de seguridad y justificar el apoyo de las Fuerzas Armadas. Meade reconoció además que no se ha logrado un esquema de atención y prevención ante la ola de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso ahora también los políticos. Hoy vivimos en el peor de los mundos. Tenemos un reto de seguridad que no terminamos, no solo de superar, que no terminamos de enfrentar y de dimensionar. Y se le ha pedido a las Fuerzas Armadas que jueguen en esto un papel para los que no están diseñadas, para los que no están capacitadas, y lo han hecho con enorme esfuerzo, con enorme gallardía, y habríamos de reconocer desde aquí esa participación, pero con un marco jurídico imperfecto. Asegura Ricardo Anaya que no va a polemizar con Felipe Calderón. Luego de que en Twitter el expresidente lo acusara de cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos de la única candidata viable del partido, Margarita Zavala, Anaya se negó a responderle. El candidato de Por México al frente aclaró que el ataque de Calderón no elimina la posibilidad de un acercamiento con Margarita. Anaya participó en la Tercera Cumbre Ciudadana, destacando la importancia de la sociedad civil en las decisiones del país. Lo que queremos es fomento a las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto lo que no queremos es sospecha y lo que no queremos es control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil. El tercer gran componente del cambio de régimen es justamente la participación ciudadana. Y el bronco reitera que el INE miente. El candidato independiente reafirmó que no trianguló recursos, pues estos son privados. Aseguró que nunca ha usado ni usará recursos públicos y que el dinero que utilicen de sus negocios. Jaime Rodríguez, el bronco, participó en la Tercera Cumbre Ciudadana, en la que solo suscribió el 66% de las propuestas. Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador están a favor de eliminar la ley de seguridad interior. Así fijaron su postura los candidatos en la firma de las 56 propuestas de la Cumbre Ciudadana, la Tercera Cumbre Ciudadana. José Antonio Meade y Jaime Rodríguez quieren mantenerla. Anaya también coincidió con el bronco en rechazar la creación de una oficina encargada en el problema de la violencia. El candidato de Por México al frente tampoco respaldó la iniciativa sobre la política de drogas. José Antonio Meade no apoyó la propuesta de simplificar requisitos de información de donantes de la ley antilavado. Entre las tres iniciativas que rechazó López Obrador está el Registro Nacional Ciudadano. Finalmente, el bronco no suscribió las seis propuestas, entre ellas la creación de una clave única de identidad. Pues así está lo que los candidatos suscribieron y lo que no. Por cada peso que un candidato a gobernador declara, podría haber 15 pesos de fondeo ilegal. Según el informe Bajo la Mesa de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores, el dinero ilegal en las campañas podría usarse en la promoción y compra de voto durante las campañas, así como para movilizar votantes, inhibir el voto de los adversarios, evidentemente, y sobornar a representantes de casillas el día de la elección. En un estado mediano, estiman, esto podría costar hasta 290 millones de pesos. Admite el INE, errores en el proceso de votos desde el extranjero. Más de 100 mil paquetes se enviaron con domicilios incorrectos o con el nombre de una persona en lugar del INE como destinatario. Los voceros del organismo aseguraron que no hay riesgo de extravío de ningún sufragio e indicaron que se abrirá una investigación por estos hechos. Pues vamos ahora a darle una vuelta al mundo. Irán Mortado, cuéntanos. Así es, Yuri, vamos a ver cómo se encuentra el mundo el día de hoy. Así fue el tiroteo en la ciudad de Lieja, en Bélgica. Tres personas fueron asesinadas, dos de ellas policías. El hombre las atacó con un cuchillo, arrebató su pistola, a una de ellas y les disparó. Se desconocen las causas del ataque, sin embargo, es investigado ya como terrorismo. El agresor fue identificado como Benjamin Herrmann. Esto lamentablemente en Bélgica. Hoy en día vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Llegamos a Estados Unidos. Alto funcionario de Corea del Norte viaja a Nueva York para negociar así el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Así lo confirmó el propio presidente estadounidense en Twitter. Esta visita pues marca un cambio en la relación entre ambos países, pues el vicepresidente tenía prohibida prohibir la entrada a Estados Unidos por su relación con el programa nuclear. Mientras tanto, en más información internacional de Latinoamérica, en Nicaragua, madres marcharán mañana para exigir justicia. En vez de festejar el Día de las Madres, van a alzar la voz junto a sus hijos, estudiantes, que piden la democratización del país y también para recordar a los muertos en las protestas de las últimas semanas. La última jornada de movilizaciones dejó dos muertos y al menos 35 heridos. También hubo varios saqueros. Y bueno, vamos a nuestro último destino, Malasia. Allá, pues sin éxito, concluye la segunda búsqueda del avión de Malaysia Airlines, desaparecido allá por el 2014. La compañía estadounidense Ocean Infinity buscó por más de tres meses en el Océano Índico donde Krenn se estrelló este Boeing 777. El gobierno malasio dejó la puerta abierta a un tercer intento. Yuri, así el mundo de este mar. Regresamos contigo. Si están conviendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Gracias, Irán Murtado. Gracias, Yuri. Antes de la pausa, esta tarde Starbucks va a cerrar 8 mil sucursales en Estados Unidos. Sus 175 mil empleados serán capacitados contra cualquier tipo de discriminación. Esto tras el incidente en Filadelfia, cuando dos jóvenes afroamericanos fueron arrestados por estar dentro de una sucursal sin hacer ningún consumo. Así que, pues a partir de ahora en Starbucks, ningún tipo de discriminación. Vamos a la pausa, pero al regresar Karime Macías, casi vecina de la reina Isabel, imagínense. Y bueno, ahora Karime Macías promueve un amparo para evitar su detención y extradición. Esto a unas horas de que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, revelara que la esposa de Eduarte vive en un exclusivo barrio de Londres, a un kilómetro, apenas a un kilómetro de la reina Isabel II. Imagínense ustedes, su vecina, Yunes Linares, además detalló que tiene un gasto mensual de un millón seiscientos veinte mil pesos. ¿De dónde? ¿De dónde? Un millón seiscientos veinte mil pesos. Son los gastos de Karime Macías, esto a decir, por lo menos, a decir de Miguel Ángel Yunes. En un video de ocho minutos, se observa a Karime Macías con cabello corto, que además revela que va a tomar clases de yoga y de varios idiomas. Hoy hay orden de aprehensión, y hay orden también ya de la Procuraduría General de la República para que se emita la alerta migratoria y la ficha roja. Cuando la encontramos, nos sorprendimos como seguramente se van a sorprender ustedes. En Londres, continúa la vida de lujos y de corrupción. El dinero de los veracruzanos se sigue usando para vivir en abundancia. O sea, seguramente ahora hizo planas así de yo merezco la realeza, ¿no? Dijo, para vivir cerquitita del Palacio de Buckingham, usted me dirá. En otros temas, la Ciudad de México asaltan a mujer en pleno restaurante y a plena luz del día en el Pedregal. La Procuraduría Capitalina ya investiga este asalto que fue captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales. En las imágenes se muestra cómo un hombre se hace pasar por comensal y de repente se para para abordar a la mujer. Le dice algo y después la amenaza con un arma y le quita todas sus pertenencias. La Procuraduría ya está buscando a este responsable. Yucatán se convierte en la primera entidad en tipificar la pornovenganza como delito. Y vea, por favor, cuáles pueden llegar a ser los castigos. Antes de compartir por venganza alguna foto de desnudo de su actual o expareja, piénselo, ya que en Yucatán se castigará hasta por nueve años de prisión a quien publique o comparta fotos en redes sociales e internet. Esta medida se dio a raíz de que jovencitas eran exhibidas y atentaba contra su integridad. Es bien vista por los yucatecos, especialmente por las mujeres. Si yo le doy la confianza a alguien para mandar esas fotos, yo creo que lo que menos se debe hacer es difundirlas a otras personas. Entonces, sí, creo que sí, porque estaría violando un derecho de privacidad. Está bien, que es una buena medida de precaución para lo que estaba aconteciendo en cuanto a las redes sociales. No se está sancionando la conducta del sexting como la conducta donde una pareja se puede filmar o tomar fotografías. Lo que se está sancionando es cuando esas fotografías son compartidas sin el consentimiento de una de las partes o cuando estas fotografías sirven para amenazar a una de las partes. Las víctimas tendrán que recurrir a la Fiscalía del Estado de Yucatán para levantar una denuncia por el delito en contra de la imagen y la intimidad. Las penas pueden agravarse hasta por nueve años si se trata de un menor de edad. Bueno, y aquí le voy a presentar las fotografías que puso hoy en su conferencia de prensa el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en las que se ve a la nueva Karime Macías, ahora con el pelo cortitito, ella creyendo que así iba a pasar inadvertida, y feliz además tomándose selfies ahí con los autobuses que ahora ya también están en la Ciudad de México, pero que son típicos de esa ciudad en Reino Unido, londinenses totalmente, los autobuses de dos pisos. Pues ahí está Karime Macías dándose la gran vida en Londres, e insisto, vecina nada más y nada menos que de la reina Isabel. Planas, seguro planas y planas y planas, de yo si merezco la realeza. Vamos a la pausa y al regresar, Ciudad de México, Ciudad de Multas. Ya verá qué cosa es. En Oaxaca, jornada de bloqueos magisteriales. José Jesús Cortés, voy contigo, adelante. ¿Qué tal Yuri? Muy buenas tardes. Yo te saludo desde Oaxaca y te informo que en su segundo día de manifestaciones, maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron seis plazas comerciales ubicadas en la capital oaxaqueña. Te debo de comentar que estas acciones se realizan debido a que los profesores exigen una mesa de negociación con los gobiernos federal y estatal para atender su pliego petitorio, que tiene como principal punto la abrogación de la reforma educativa en Oaxaca. Por estas acciones que realizan este martes los maestros aquí en la capital oaxaqueña, la actividad comercial en esta zona de la ciudad de Oaxaca se interrumpió para al menos cientos de micronegocios y tiendas departamentales. Sí, claro. Bueno, a nosotros nos afecta en el sentido de que la gente quizá tiene la intención de venir a la agencia y no pueden porque las calles las tienen bloqueadas. Finalmente, Yuri, yo te debo de informar que el plantón que instalaron los maestros el día de ayer con motivo de este paro indefinido de labores ocupa ya una treintena de calles del centro histórico de la capital oaxaqueña. Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca reportó que hay clases en más del 90% de las 12.016 escuelas que existen en Oaxaca. Ese es mi reporte, Yuriria. Muy buenas tardes. Gracias, José de Jesús. Estaremos, por supuesto, al pendiente. Sin robo a trenes desde abril, no en Veracruz, aseguró el comisionado general de la Policía Federal del Estado, Manelich Castilla. Luego de que la semana pasada un tren se descarrilara en Orizaba por un presunto asalto, Castilla afirmó que estos transportes circulan en el Estado sin problema debido a la presencia de la Policía Federal y el Ejército descartó que lo ocurrido en Orizaba se trate de un robo. Pues no sabemos entonces de qué se tratará. Si no fue de un robo, ¿de qué se trata? Comisionado. ¿De qué? Cae probable homicida del supervisor del INE, Jorge Nájera García, allá en Guerrero. Este sujeto fue detenido durante un enfrentamiento en el que hombres armados atacaron a un grupo de la Policía Ministerial que investigaba el asesinato del funcionario. En estos hechos, lamentablemente, murió un oficial. Vamos a los dineros, mi querido Rodrigo Pacheco. Voy contigo. Y ahorita cuento que nuevamente el dólar se vende por encima de los 20 pesos en las ventanillas de los bancos, 20 con 16 para ser exactos. En esta ocasión la moneda perdió terreno frente al dólar como consecuencia de la fortaleza de la divisa estadounidense más que los factores coyunturales que han afectado a México. El Telecán y la elección. Entre muchos otros asuntos que han fortalecido al dólar, se da la expectativa de que el Fed aumente la tasa de referencia. Además de que también hay mucha incertidumbre ahora proveniente de Europa vinculada a los vaivenes políticos de Italia. Y es que probablemente los italianos estarán yendo a las urnas muy pronto y podría ganar el partido de las cinco estrellas, que es un partido euroescéptico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podría Italia, que es la tercer mayor economía de Europa, salirse de la eurozona? Imagínate, sería todo un terremoto si lo de Reino Unido causó mucha incertidumbre, pues sería todavía peor. Por otro lado, Estados Unidos volvió a plantear una agenda agresiva contra China al anunciar que aplicará un arancel de 25% a ciertos tipos de mercancía provenientes de la nación asiática por un total de 50 mil millones de dólares. Si es que están en el estirio y afloja, combinado obviamente con la negociación que hay para reunirse con Corea del Norte, en donde China juega un papel fundamental. Por otro lado, en la agenda doméstica, los que también tienen miedo y hicieron exigencias con respecto a la inseguridad fueron el sector privado. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado a que se combata la inseguridad, que no se deje de lado. Lo mismo ocurrió de parte de la Coparmex. Y por último, Yuri, decir que allá en Quintana Roo, ayer andaba por allá, bueno, la legislatura local ya aprobó la posibilidad de que se pueda utilizar transporte por aplicación, es decir, plataformas como Uber, Cabify, etcétera, pues ya quedaron aprobadas. Ahora hay que ver si los taxistas que ayer bloquearon algunas vías de acceso al aeropuerto y otras zonas de Cancún, bueno, pues así lo disponen, querida Yuri. Pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Te veo ahorita. Golpea al líder electricista, a médico del IMSS en Orizaba, Veracruz. El pleito se dio dentro de un hospital y, por supuesto, hay dos versiones de los hechos. Cheque. En un video que subieron a las redes sociales, se captó el momento en que supuestamente un grupo de personas encabezadas por el líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Vicente García Trujeque, agredieron al médico especialista del IMSS, Roberto Arenas Díaz, en el Hospital General Regional Nº 1 de Orizaba, Veracruz. Sobre este asunto, el líder sindical aseguró que él no agredió al médico porque estaba sentado, pero justificó que el pleito se debió a que el galeno no quiso atender a una señora, familiar de un trabajador electricista, y la tuvo esperando horas. Entonces llega el doctor y oigo que hay, y entonces mi gente le dice, alguna gente le dice, deberías atender, doctor, y no tener vergüenza, si ya te ves, se ve que se fue y lo regresaron, porque se ve que ya venía con su maleta, y le dice a mi gente, cállense jaurías de perros. ¿Y tú? ¿Cómo? Jaurías de perros. Eso es correcto que les digan. ¿Qué le dicen a la gente así? Jaurías. Y entonces mi gente dice, ¿qué te pasa? Respeta, y se empuja, y los empuja. Esa es su versión, que tiene pantalones el doctor. Yo no porque yo me quedé sentado con la señora que estaba llorando del dolor. El líder sindical aseguró que no es la primera vez que este doctor no quiere atender a las personas y se ausenta de manera continua. Por su parte, el doctor Arenas negó tales acusaciones y aseguró que se encontraba en el área de urgencias, atendiendo a un paciente y que al llegar al lugar las personas lo comenzaron a agredir. Una agresión de la cual, bueno, pues todavía no logro comprender el objeto. Se argumenta una falta de atención, sin embargo, no. O sea, por indicación de mi jefe yo acudí a la atención. Fui recibido con malas palabras, con ofensas, con amenazas. Y posteriormente agredido, como hay un video en las redes, por seis personas al mismo tiempo. Por lo que se levantó un acta circunstanciada por parte del IMSS, en la que se asegura que no tiene ninguna falta como trabajador, pero teme que haya más agresiones. Hasta el momento, el IMSS no ha dado a conocer una versión oficial de los hechos. Para Imagen, Tamara Corr. Adri Treviño, mejor voy contigo. Cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el calor no cede, continúan aumentando las temperaturas en gran parte del territorio nacional. El día de hoy, con temperaturas rondando los 40 grados centígrados, partes del estado de Sonora, Sinaloa, partes también del norte y noreste de nuestro país, Guerrero, Michoacán y hacia algunos puntos de la porción del sur y sureste. Hay que tomarlo en cuenta, al interior de la República Mexicana tendremos temperaturas de 28 a 32 grados centígrados. Veremos ahora cómo estarán las condiciones en cuanto a lluvia. Todavía se pueden registrar algunas hacia partes del occidente de nuestro país, más aisladitas hacia partes del estado de Puebla, Oaxaca, Chiapas y todavía también algunas lluvias hacia la península de Yucatán. En el resto de la República Mexicana, con condiciones de poca nubosidad y ambiente muy caluroso. Veremos ahora específicamente las temperaturas en algunos puntos de nuestro país. Para Hermosillo, el día de hoy, 38 grados centígrados, Ensenada parcialmente nublado, con 20 para Tijuana, esperamos 21 grados. Mexicali, totalmente despejado, con 40 grados centígrados. Culiacán alcanzando 37. Hace La Paz, esperamos 34 grados. Para Saltillo, igualmente 34, con cielos despejados. Reynosa alcanzando 37. Monterrey, Nuevo León con 35, igualmente para San Luis Potosí. Veremos las condiciones hacia la porción media. El día de hoy, Pachuca totalmente despejado, con 28 grados centígrados. Querétaro alcanzando 35 grados. Ciudad de México con 31. Tlaxcala con 30. Puebla 31. Cuernavaca 32. Y el occidente con un poco más de nubosidad. Probabilidad de lluvia esta noche en Guadalajara, Jalisco, con una máxima de 35 grados. Colima parcialmente nublado, con 31. Y hacia Antepic, esperamos 29 grados centígrados. Hacia la porción del sur y sureste, despejado Acapulco con 30. Hacia Oaxaca, 34. Jalapa alcanzando 28 grados centígrados. El puerto de Veracruz, parcialmente nublado, con 32 grados. Tuxtla Gutiérrez con 36. Villermosa alcanzando 38. Y probabilidad de lluvia en Cancún todavía, gran parte de esta semana. Y se extiende hacia la próxima, con una máxima de 30 grados centígrados. Y les tengo otra información. Lamentablemente, mueren dos periodistas a causa de la tormenta Alberto, en Carolina del Norte. Mike McCormick, presentador de un canal en Greenville. Carolina del Sur. Y el fotoperiodista Aaron Smeltzer cubrían los efectos de esta tormenta subtropical cuando un árbol cayó sobre su auto. Alberto, es la primer tormenta de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, que oficialmente inicia el próximo 1 de junio. Y ya en estos momentos se ha degradado a una tormenta subtropical, pero todavía estará generando lluvias hacia esa porción de Estados Unidos. Yuri, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo con más información. Gracias, Adriana. Antes de la pausa, la lava del volcán Kilauea continúa su camino por la superficie. Autoridades hawaianas alertan puerta por puerta a los residentes para que evacúen su casa antes de que sean arrasadas por el magma. La lava llegó, dos pozos de la planta de energía llenó, dos pozos de la planta de energía geotérmica. Hasta ahora la lava ha destruido 82 estructuras, entre ellas 37 hogares. Vamos a la pausa, pero al regresar estamos de estreno aquí en Imagen Televisión. Ahorita le contamos. Bienvenidos a una competencia única donde dos reconocidos chefs tendrán que lidiar con unos perfectos inexpertos. Activa tus sentidos, ponte tus audífonos y oye al chef. Gran estreno este domingo, 7pm en Imagen Televisión. Esto es Oye al Chef, el nuevo programa que tenemos aquí en Imagen Televisión. Yo no sé tú, Oscar, pero yo soy una perfecta neófita inexperta. Creo que no sé hacer ni huevos estrellados. A mí se me quema todo, o sea, está el agua y viva. Están perfectos para participar. A ver, cuéntanos, cuéntanos de qué va Oye al Chef y qué maravilla tenerte aquí con nosotros. Les agradezco muchísimo. Es un programa muy entretenido en donde competimos un chef contra otro chef y cada uno de nosotros tenemos un participante que no sabe nada de cocina, pero que además tiene una fobia. Como Oscar y como yo, por ejemplo. Pero además tienen una fobia o les da asco algún ingrediente. Entonces tienen una hora para cocinar. Los chefs estamos en una cabina. Les indicamos mediante un chícharo qué es lo que tienen que hacer y pues se arrancan cocinando, pero hay una sorpresa. Hay un ingrediente sorpresa y nos indican qué receta tienen que hacer. A ver, cuando decimos un ingrediente sorpresa, ¿es sorpresa para el participante, pero también para ustedes? Para nosotros también. Ah, ok. Para nosotros también es sorpresa. Entonces, por ejemplo, tienen que hacer algo con pollo, pero no crean que les van a dar las pechugas de pollo. No, aparece el pollo completo con piel, con pescueso. O sea, como dirían, from scratch, o sea, desde el inicio. Exactamente. Y a los que no saben qué es un chícharo, les voy a explicar. Miren lo que yo tengo aquí. Un chícharo. Entonces, imagínense lo divertido que por aquí me den instrucciones y me digan, córrele, échale pimienta, sal, súbele, bájale, mételo al horno. Ahora imagínate, ¿qué cuchillo utilizo? Y voltean y hay 10 cuchillos. Entonces se acercan. El de matar. El de matar. Ese tienes que usar, el de matar. Me encanta porque los programas de cocina normalmente se basan en la perfección, ¿no? Y en Checks Expertos. Entonces, esta es como la contraparte en donde realmente es divertido que son inexpertos. Ahí también se nota el expertise justamente de los chefs porque ellos a partir de su conocimiento le darían instrucciones y alguien tan neófito como tú o como yo podría llegar eventualmente a cocinar algo que valiera la pena. Claro, de eso se trata, de poder delegar y de poder dar instrucciones para que realicen una receta, ¿no? Pero de verdad que es frustrante. Pero ahí se va a poner a prueba también no nada más el conocimiento culinario y gastronómico de ustedes, los chefs, sino también su capacidad, su empatía, ¿no? Este, no nada más su liderazgo para poder llevar a los participantes de la mano haciendo una receta, sino también la empatía porque si te toca a lo mejor pues ahí un, este, ahora sí que tu cliente, ¿no? Como yo, que se le caen las cosas, ¿no? O sea, también van a tener que ser muy empáticos, ¿no? Y imagínate, o sea, en mi experiencia yo trataba de calmarme todo el tiempo, de hablar muy, muy leve, de no enojarme, pero en la cabina yo le quería pegar a la pared. Claro, claro, somos muy enojones todos. Aparte, el participante te puede hacer perder. Si lo intentamos, pero... El participante te puede hacer perder y no es porque tú no seas bueno, sino simplemente no esté ejecutando tus órdenes. Y además se califica el sabor. Imagínate, nunca puedes probar. ¿Cuánto es poquita sal, tantita sal? Exacto. Es muy difícil. ¿Dónde? Bueno, por supuesto aquí en Imagen Televisión, pero ¿a qué hora y qué día? Domingo, 7 p.m., por imagen no se lo pueden perder. Es un programazo, es un programa muy ligero, muy divertido, se van a reír muchísimo, es para verlo con la familia y pasar un rato muy agradable. Además de que se van a reír de las caras de los chefs, los participantes están muy divertidos. Y el conductor es nuestro queridísimo Carlos Arena. Así es. Carlos Arena es con quien trabajo en Sale el Sol, así es que bueno. Así es, y lo está llevando de la mejor manera él. Bueno, y además de ti, ¿qué otros chefs vamos a tener en el programa? Mira, por ejemplo, Aquiles Chávez, Josefina Santa Cruz, José Miguel García, Vicente Torres, muchos amigos, gente que lleva muy bien sus restaurantes, que tiene una larga trayectoria, pero que ahora nos exponemos a que la gente se ría un poquito de nosotros. Domingos a las 7 de la noche. Así es. A través de Imagen Televisión. A través de Imagen, no se lo pueden perder. ¡Felicidades! Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y mucha suerte. Que se agradezco. Oye, que nos guarden, no, que nos guarden para el lunes, nos traigan y tacate. Claro, les voy a traer el recipiente para que lo puedan. Si les queda rico, porque si cocinas tú, madraso, siento que no. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Antes de ir a los deportes, esta información de último momento, Interpol emite ficha roja para localizar y detener a Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, ya es buscada en más de 190 países. La notificación contra Karime Macías. La notificación contra Karime Macías no es pública, solo puede ser consultada por las oficinas centrales de Interpol en todo el mundo, así como por las autoridades migratorias. Y además asesinan a la notificación contra Karime Macías, el cuerpo de Héctor González Antonio fue encontrado en la colonia Estrella, allá en Ciudad Victoria. Las primeras investigaciones indican que el periodista y corresponsal murió por golpes, pero se desconocen los motivos. La Procuraduría Estatal indaga estos hechos para identificar y localizar a los responsables. En imagen enviamos un abrazo solidario a su familia y exigimos a las autoridades para que investiguen y resuelvan este homicidio. Descarta el INE retirar la candidatura a Néstora Salgado. A pesar de que el Instituto no revisó el tema de su doble nacionalidad, ningún partido impugnó su candidatura. Por ahora solo hay dos formas de que Néstora Salgado salga de la lista de plurinominales de Morena. Que el partido ordene su sustitución o que tras la elección el tribunal la califique como ineligible. Pablo Carrillo, voy contigo a tu cancha. Adelante. Yuri, compañeros, buenas tardes. Amigos, un placer saludarles. México empata sin goles ante Gales, con muchos cambios de nuevo y sin ideas. A dos juegos de iniciar el Mundial de Rusia contra Alemania. Quedan más dudas sobre la selección. El próximo juego, el sábado 2 de junio en el Azteca. ¿Y sabe qué? Ya saben los aficionados que no van a tener espectáculo. Ya saben que no van a ver nada divertido. Y lo peor es que se va a llenar para despedir a nuestra selección. Por otra parte, se confirma que Jesús Gallardo, jugador que militaba en Puma seleccionado nacional, ha sido anunciado como refuerzo de Monterrey de cara a la apertura 2018. El ex jugador de Pumas participó en 99 juegos con el equipo universitario desde 2014, anotando 16 goles, mientras que la selección mexicana sub-21 empata sin goles ante Inglaterra. Actuales bicampeones en el segundo partido del grupo A en el marco del torneo Esperanzas de Turón, allá en Francia. Con este resultado, México llega a cuatro puntos, se mantiene como primero de su grupo por diferencia de goles. Su próximo rival, el primero de junio, viernes, ante China. Mientras que, por otra parte, la UEFA anunció que no sancionará a Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, luego del codazo que le dio al portero a Liverpool, el tristemente célebre Loris Carius, y que el árbitro no vio. Ramos ha sido criticado por esta acción y por la lesión de Mo Salah en la final de la Champions. Y el señor Rafael Nadal, que dejó partido pendiente el de ayer, finaliza la obra 6-4, 6-3, 7-6, ante Simone Bolelli, el italiano en la primera ronda. Terrorán Garros, partido que ayer fue suspendido por lluvia y luego por falta de luz. El siguiente rival de Nadal será el argentino, Guido Pela. Y en la madrugada, a las 4 de la mañana, Santiago González, haciendo pareja con Marcelo de Moliner, de Brasil, enfrentarán a la pareja de Román Yevabay, y así como Andrei Vasilevsky, esta pareja checa-ucraniana, y bueno, pues ya veremos, Georgiana, perdón, ya veremos qué sucede. Por su parte, los Warriors derrotaron 101-92 a los Rockets de Houston. Kevin Durant con 34 puntos y Stephen Curry con 27 le dieron la victoria a Golden State en calidad de visitante. Ahora jugarán las finales de la NBA ante los Cavaliers de LeBron James por cuarto año consecutivo. La serie comienza el jueves en punto de las 8 de la noche. Y ahora vamos con mi querido vecino, Oscar Madrazo. ¿Qué hay en el showbiz? En showbiz estamos depresumidos, estamos felices en Imagen Televisión, festejando 2 millones de sus suscriptores en YouTube, un millón de entretenimiento y otro millón de noticias. Esto significa que un gran público nos acompaña en plataformas digitales y disfrutan de nuestros contenidos. Así es que gracias por su preferencia. Y bueno, vamos por muchos millones más. Suscríbanse para vernos cuando no puedan estar frente al televisor. Y bueno, les platico que Shakira pospone su concierto en Israel luego de que la campaña palestina para el boicot académico y cultural de Israel solicitara a varios artistas no realizar conciertos hasta que el gobierno israelí desocupe territorios palestinos. La cantante anunció que su presentación del 9 de julio se pospondrá. El movimiento aplaudió la noticia. Tras casi 30 años estrenarán video inédito de Guns N' Roses. Aunque fue filmado en 1989, el video It's So Easy permaneció guardado y sin terminar. Ahora restaurado y en 4K Ultra HD, será lanzado junto con otros 14 videos de la banda que abarcan toda su carrera. Se incluirán éxitos como Welcome to the Jungle y Paradise City. Y para finalizar, unas mini mañanitas para nuestro productor Félix Valdés, que yo le digo, el loco Valdés. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David a los muchachos bonitos. Te queremos, Félix, y gracias por hacer este programa posible. Eres lo máximo. Te adoramos, Félix. Tú sabes que todos en este equipo, todos los días, estamos de verdad profundamente agradecidos contigo por ser una de las anclas que lleva este programa. Eres amigo de verdad, además de todo, un gran líder en este espacio. Te queremos con todo el corazón, Félix Valdés. Ya nos vamos, con esa nos despedimos. El pastel no lo trajiste, Oscar. Ahorita allá arriba. Felicidades, Félix. Ya nos vamos. Yo a las 9 los espero en Imagen Radio y mañana a las 12 en el 3 aquí en Imagen Televisión. Provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.